Bueno, señores, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, habló hoy con la prensa. Como de costumbre, el presidente hizo su acostumbrado espacio, la semanal, y en la semanal, el presidente Luis Abinader le dijo a la prensa que él espera, que él espera que doña Miriam Germán le mantenga, se mantenga en el puesto unos, un tiempo más. O sea, Abinader quiere que Miriam Germán siga, que Miriam Germán siga, siga en la procuraduría. Y esto, pues, vamos a oír, Arno, si tú puedes conectarte aquí para oír la pregunta, a ver qué dice Abinader. Vamos a ver si Arno puede hacer la conexión rápidamente para que nos diga, Abinader, qué es lo que quiere. En lo que Arno hace contacto, que ya dijo que no puede hacerlo, pero yo no sé por qué, porque yo lo tengo aquí, Arno, y si está aquí, puede estar allá. Sencillamente, es así. Pero, como tú dices que no se puede, vamos a ver si se puede de otra manera que no sea, que no sea como tú, como tú dices, que no se puede. Entonces, el presidente de la república está interesado en que se pueda, ¿verdad?, que se pueda elegir. Mira, a ver, Arno, si lo tiene ahí. A ver, a ver si se puede, si se puede. ¿Y por qué, Arno? ¿Por qué no tienes audio? Bueno, Arno no tiene audio. Se le fue el audio a Arno le llama. Y como se le fue el audio, pues, él no tiene cómo sacar la señal desde aquí. Pero, vamos entonces a decirle lo que dijo el presidente, ya que no vamos a poder tener con audio, como yo quería que se tuviera el video, con audio, que se escuchara de la misma voz del presidente. Pero cuando no se puede, no se puede. Pero Abinader le pedirá a Miriam Germán seguir en la procuraduría. Eso lo planteó Abinader en el programa La Semanal. El presidente reveló que mantendrá una conversación con la procuradora general Miriam Germán Brito para pedirle que continúe en el cargo hasta tanto se den las modificaciones a la constitución que pretende el mandatario. Durante el programa La Semanal de este lunes, el mandatario, cuestionado sobre quién estaría a cargo de la Procuraduría General de la República luego del 16 de agosto, a lo que respondió que pretende que continúe su actual ocupante. Pienso que doña Miriam Germán es lo suficientemente sensata y yo dije este fin de semana que iba a hablar con ella. Le vamos a pedir formalmente que se quede en la Procuraduría hasta que eso pase, la reforma constitucional reveló. Agregó que inicialmente la idea es que la reforma constitucional donde plantea un nuevo modelo de elección del Procurador General se defina entre un mes y mes y medio luego del 16 de agosto, según comentó el mandatario en su conversación con la prensa. El punto que plantea la nueva forma de elección del Procurador General indica que este sería propuesto por el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, quien tendrá la decisión final sobre, sobre elegirlo. O sea, Abinader quiere que doña Miriam se aguante, se aguante en el cargo hasta tanto, hasta tanto haya condiciones para que, para que se elija como él ha planteado, el nuevo Procurador General de la República. Así es que entonces, yo sé que doña Miriam, doña Miriam Germán, va a estar, va a estar entendiendo lo que el presidente le va a plantear y va a decir que sí, no va, no va, no va a trancarle el juego al presidente. Así es que esperemos, esperemos a ver qué va a decirle. Miriam Germán, que yo reitero, no va, no va, a decirle que no. No va a decirle que no al presidente en este momento sobre esta importante, importante decisión que es que ella dure un ratito más ahí, que dure un ratito más en el cargo. Eso es lo que quiere Luis Abinader. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.